Si somos factor, por supuesto, pero yo creo, y estoy con ustedes, que esto se debe de solucionar. Nosotros estamos trabajando en un proyecto, ahorita acabo de hablar y ya van a mandar al verificador. La verdad es que yo no lo entiendo ustedes de la comisión. Pero, perdón, 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 perdón. Tu solución es poner a tu estación y tu transformador propio. Es de dar la escuela en lo que te regulariza. Bueno, eso había sido planeado desde que se hizo la escuela. Perdóname, pero no, 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 no. Hay que, a mí afectadamente no me afecta, pero cuando me afecte lo que estás haciendo en frente de la casa, ya pusiste cuatro climas o tres climas, ya pusiste, o sea. Y te vas a colgar de este lado que va a pasar. No, para poner la subestación, si ustedes ahorita gustan, podemos ir a la comisión. No, nosotros vamos a ir La verdad es, con todo respeto Nos han policiado desde el año pasado Ahí están las imágenes Ya fue tiempo suficiente Ahorita queremos que la comisión Nos arregle problemas Si la solución es cortarle el servicio a ustedes Es problema de usted Usted debió de haber cumplido con la norma Antes de interconectarse Claro, porque mire, no es posible que Farmacia Guadalajara También tiene sus transformadores Si nos gustaría que nos exhibieran Los permisos de construcción ¿Cómo es posible que el ayuntamiento Les esté dando permisos para construir En zona habitacional En una escuela en medio rodeada por casas No tiene salida, es un peligro para todos los niños Es residencial este barrio No es para las zonas Nos gustaría que exhiban todos los permisos Para que Como transparencia Y cumplimiento Si contamos con todos los documentos No lo creo También queremos saber Porque si ayer quedamos Que se iba a hacer la junta No se presentó Si es que le comento Que venía regresando de carretera ¿Y los dueños? Yo soy parte de los dueños Así es Ah, bueno, eres representante de los dueños No Es uno de los dueños Sí, o sea Es una sociedad Es una sociedad ¿Qué hacemos, vecinos? Vecinos Tenemos una imagen Donde desde el año pasado 23 El 20 de junio Tengo una imagen Precisamente donde usted dice Que iba a donar Un transformador ¿Va a donar? ¿Y va a poner también Su regulación en cuestión de su luz? Pues mire, yo la verdad Yo tengo que solucionar O ser parte de la solución El año pasado Se ofreció Donar dos transformadores Vinieron gente de la comisión Hicieron una infección Y le dijeron ¿Sabes qué? Ahorita no es parte de la solución No sé si acuerdas Cómo estaban Todas las calles Que parecía telaraña Dijo Mira, sabes Vamos a regularizar Vamos a poner los cables Y pusieron No sé si es nuevo Lo cambiaron No, la verdad Que yo no le dije ¿A mí qué me va a pagar El salario de mis empleados Que ya este mes Tres veces no tuve que retirar Y luego son dos pesos Son ingenieros Entonces A mí está afectando muchísimo Tengo clientes Que van a venir No los puedo tener No los puedo tener Tengo que retirar ¿Y quién se va a ser responsable? ¿Tengo que pagar novia? Porque mañana ¿De qué pagar? Yo también tengo que pagar A mi empleada ¿Cuánto va a venir la comisión? ¿A mí me va a dar ¿Cómo te voy a sacar ese dinero Si está me cerrado mi negocio? Electrodomésticos O sea, no tenemos nada En contra de los maestros Y de los niños Entonces Está dejando pasar El tema es Ayúdenos Ya a solucionar esto Pues yo quisiera O sea Yo creo que es que No soy la Son la Yo quisiera llegar A la comisión De la luz En cuanto a la comisión De la transformadora Estoy a prueba Pero si ya Pero le repito Si ya tenemos Una imagen Donde usted dice El año pasado Que iba a venir A solucionar Dando un transformador ¿Dónde está la solución? Trabajé en microplaneación Usted lo que tiene que hacer Es un proyecto ¿De cómo va a ir? Eso te lo estoy diciendo Ya está lo entero Tiene que hacer No lo tiene que hacer La formación No, no Cuando la comisión Nada más lo que tiene Hasta una casa de habitación Nada más lo único que viene Que agarra Lo que está Entendido eléctrico Y te conectan A tu mufa Es lo que tiene que hacer usted Yo supongo El proyecto El proyecto Ahorita me parece Que está Con la ingeniera Laura Que es la encargada Laura Pinelo La verdad es que Nos ha apoyado Y todo ¿Ahora está ella En comisión? En comisión Voy a ir allá Laura Pinelo ¿Quién es? Perdón Es Trabaja en la comisión Es la persona Encargada De ver este tipo De proyectos Ya nos dieron una opción Ya nos dieron cinco opciones Son los de microplanación Es el de El superintendente de distribución Es el que ve todo esto Y microplanación Depende del superintendente de distribución ¿Qué le ha dicho Laura? De ver una persona Encargada ya Este Pinedo Disculpe Mira Yo voy a ir Le voy a preguntar Porque tengo a hacer Yo con mi garganta Y le voy a preguntar Si hay alguna Solicitud De aquí De la escuela Si ha presentado Algún proyecto Para ver si es cierto O no es cierto Porque el camino Es ese Usted tiene que presentar Su proyecto Y llevar a que se lo autorice Esto en un plano Un plano de construcción ¿Qué tipo de calidad El ingeniero Que nos está haciendo El proyecto Es el ingeniero José Miguel Pecha Pues cámbialo Porque no le ha funcionado La solución más sencilla Aquí hay varios Que trabajamos en comisión Cierre su estudio Yo voy a llevar Otro Porque él también Le dan El también Cierrela Porque de otra forma No va a seguir afectando Es la única solución Cerrarla ¿Por qué? Porque es irregular Va a tener pérdidas Nosotros también tenemos pérdidas Ya se me chingó Todo mi refrigerador No tenemos pérdidas Los seres acondicionados Tres veces en este mes Una vez por semana Se va a transformar ¿A qué estamos jugando? Tienen que cerrar Hasta que se regularicen ¿Por qué es lo que dice el amigo? Cerrar la escuela Hasta que se regularicen Porque aquí en lo que se Fede dar respuesta No puede estar en la mesa Porque es un trámite Que se hace antes De construir Y darle alto en la escuela Es que además Como escuela Ayer explotó Cinco veces eso El riesgo Que corre la escuela Se incendia Y los niños a ver ¿Y cuál es el otro? El viejo también explotó El revolvador Chorrió todo acá ¿Dónde está en vera Transformadora A la señora Le está yo? Por supuesto Yo tengo imágenes De sus propios niños ¿Qué pasa? Lo que tiene que hacer Como le dio a sus proyectos ¿Quién quiere hablar De un viejero Le pesa ¿Cuánto le salga Que usted maneja? Ahí está ¿Cuál es su solución? ¿Cuál es la solución De usted? ¿Cuánto le salga? Eso no depende De usted Para que no se le tenga ¿Usted tiene que hacer? Usted nada más De decir Que lo que le digo Ya es mi proponación Presenta su proyecto Si usted ya tiene una escuela Quiero poner ¿Qué más? El reformador Bueno ya vamos Entonces Como vecinos Necesitamos ver Que usted ya fue a comisión Con papeles A ver si mañana A la misma hora Vamos a estar Volvemos a cerrar Vamos a volver a cerrar